Comentarios como este me han llegado demasiados. Que si Thor, como te ves de diferente, claro, es que no puedo verme así, así o así. Pues porque es diferente, simplemente lo que hice fue quitarme el cabello, quitarme la barba y obviamente no me voy a ver igual. Así que no me he hecho nada en la cara. Y obviamente no me puedo ver así, como cuando tenía 15 años, porque voy madurando, tengo que ir creciendo. Ya tengo 31 años. Así que mi señora, con este comentario quiero decirle que voy a ir a meterlo al banco para saber cuánto interés me da.